Va a quedar todo listo. Se da la partida de la última del programa. Rodó al partir el jinete de Glorious Gall, número 3. Inmediatamente Megatron por segunda línea, Bansai por dentro, buscan la punta. En el tercer puesto se va ubicando por el centro de la pista Berke Feller. En el cuarto lugar cerca a Wash. Luego han dejado a Mankorager, Jaguara, Pickman. Así van llegando a la altura de los últimos 600 metros. Bansai, Megatron están peleando. Tercero Berke Feller, cuarto Wash, quinta Mankorager, sexta Jaguara, séptimo Pickman. Luego Aristócrata. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Bansai por dentro se hizo de la punta, medio cuerpo. En el segundo lugar Megatron. Tercero Wash, cuarta Mankorager, quinto Berke Feller, luego Pickman. En los últimos 250 metros Bansai quedó en la punta. Bansai va sacando cuerpo y medio, segundo Wash, tercera Jaguara. En los últimos 120, Bansai adelante. Bansai un cuerpo, se acerca a Wash por fuera. En los últimos 50, Wash por fuera alcanza y domina. Wash primero y llegaron. Segunda Bansai, tercero Berke Feller. Luego Megatron con Jaguara, Mankorager, Aristócrata, decolero Pickman. Gana la décima y última del programa. El número 6 Wash con la monta del jinete Nilton Guevara.